La policía sigue en desacato. Compartimos con ustedes en exclusiva un video en donde un miembro de la policía municipal hace caso omiso a las indicaciones de un superior, en este caso un teniente coronel. ¿Qué es lo que está pasando en la policía en sentido general que la indisciplina aparentemente está a la orden del día? Esta pregunta podría tener una respuesta en una revelación que también haremos en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Abel Martínez se la ha puesto difícil al presidente Luis Abinader. Una de las noticias trending en este país en este instante es el aumento de sueldo que se le ha hecho a los policías. Habíamos dicho en la plataforma, en un comentario de hace unos meses atrás que el tan cacareado aumento no vendría en el año dos mil veinte, pero gracias a Dios para los policías, este aumento se ha hecho realidad a partir del año dos mil veintiuno, en donde los rasos van a ser los los que más van a tocar porque van a experimentar un aumento de sueldo que va desde los diez mil hasta los catorce mil y pico de pesos, es decir, un aumento literalmente de un cuarenta por ciento de su sueldo, lo cual no es paja de coco. Sabemos que este aumento, cuando usted compara el monto con respecto a la canasta básica dominicana, cuyo costo anda entre los treinta y treinta y ocho mil pesos, se queda corto, pero aún así es un paso de avance y no quiero manejar esto en términos politiqueros para pasarle, qué sé yo, un pañito tibio a la figura del presidente, sino que realmente hay quien gana diez mil pesos y de repente le ponen cuatro mil más, pues la cosa pues como que se nota un poco diferente, pero también hay un punto que es muy sensible y es el hecho de que los cabos rasos van a tener acceso al transporte en la onza de manera gratis, pero también se le va a mejorar su plan de salud que actualmente es el básico y pasará a un plan complementario. Todo esto hace que el bendito aumento como que se sienta. Ahora, qué es lo que ha dicho Abel, el alcalde de Santiago, ya sea por un asunto politiquero, ya sea por querer montarse en la ola de un tema trending, ya sea simplemente por hacer acto de presencia. Este señor ha dicho que saluda el aumento de sueldo en la policía, pero que también al presidente Luis Abinader que no se olvide del aparato militar, es decir, la fuerza aérea, el ejército, defensa, marina de guerra, etcétera, porque según él plantea, con su razón, es justo que el aumento sea en términos globales, pero yo digo, o me pregunto, a razón de que Abel Martínez hizo esto, porque no está más que sembrando cizaña y agudizando un conflicto que a cada segundo que pasa se hace más evidente, y es el hecho de la división que hay entre policías, policías y miembros del aparato militar, y por eso que usted ve en las calles que el policía no acata la disciplina de un general del ejército, como cierto vídeo que se hizo tendencia recientemente en toda República Dominicana. Ahora bien, una cosa es eso, y ya nosotros habíamos explicado aquí que lo que está ocurriendo básicamente es que en la policía están asumiendo que obedecen a Luis Abinader, y en el Ministerio de Defensa están viendo a un Carlos Luciano Díaz Morfa, que ellos entienden que obedece a Hipólito Mejía. Eso es una cosa, eso podemos entenderlo hasta ese punto, pero lo que estamos a punto de ver en fragmentos, que dividí porque es un vídeo honestamente muy largo, ese digamos, o lo describo como el hecho de que un teniente coronel de la policía está tratando de disciplinar, por así decir, a un miembro de la policía municipal. Ojo, hay que destacar que la policía municipal no pasa por el adiestramiento interdisciplinario que tiene la policía como tal, es decir, los miembros de la policía municipal no son propiamente policías, sino más bien personas que se han, digamos, que se han ofrecido para pertenecer a ese cuerpo, tienen algunos beneficios ahí, no, que en todo caso no se comparan, por pericos que sean, a los beneficios que en sí tiene un policía. Y precisamente es lo que vemos aquí, a un policía municipal que se le está literalmente revelando a un teniente coronel. Si no tienes carnet, no puedes estar aquí. ¿Quién es usted? Yo soy teniente coronel de Natalón. Váyame, vaya, pregúntale, vaya. Yo recibo órdenes de Vargas, señor. Teniente coronel. Toma, señor. Váyame, pregúntale, Vargas. No, 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 yo no tengo que preguntar a Vargas. Miren cómo ese cabo o raso o miembro de la policía municipal, cual sea su orden jerárquico, está yéndose de tú a tú con un teniente coronel. Amén de que no me queda claro a juzgar por su acento si ese teniente coronel es español o dominicano o si es el típico caso del dominicano que se va a España, pasa un tiempecito allá y luego viene con el acento de la bendita Z. Entonces, anyway, este señor se va de tú a tú con el teniente coronel y le dice que él solamente obedece las órdenes de Vargas, ¿no? Y el teniente coronel le dice que va a llamar a Vargas. Pero vean ustedes ahora cómo entran otros elementos en la discusión e incluso tiene que intervenir un individuo que uno infiere que tiene un rango mayor al del al del insubordinado, más no igual al teniente coronel. Lo acaban de cancelar ahora mismo. Y la persona que no tiene carnet del batallón también no puede estar aquí. Lo voy a decir, usted me tiene una mierda. ¿Cómo qué? ¿Usted me tiene una mierda? ¿Usted me tiene una mierda? ¿Anda se cancela? ¿Usted tiene una mejora nombrada? Yo tengo una... ¿Y qué ley usted tiene que justifique? ¿Usted me puede cancelar la institución? ¿Cómo que no? Pero ahora yo quiero que ustedes vean cuando ese oficial le dice tanto al insubordinado como al teniente coronel que para en el show porque se ve hasta ridículo, según dijo él, ridículo el hecho de que se esté presenciando y grabando este tipo de actos de indisciplina en el cuerpo del orden. ¿Usted tiene un superior? Sí. Ustedes hablan con el superior, ¿no? ¿Se pongan...? ¿Vaya? Porque entre nosotros eso se ve... ridículo, eh... Vengo allá, con una poética. Pero no es una poémica. Vengo allá, con una poética. 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 Porque no me gusta eso. Como su director ya. Yo ya he hablado y me he dicho que venga aquí a reportarlo. Yo quiero que ustedes entiendan por qué la necesidad de este video y dónde radica la importancia social del mismo. Señores, independientemente de todas las críticas que le hagamos a la policía, críticas en muchos casos sustentadas, porque lamentablemente tenemos un cuerpo policial que se puede decir que no tiene la preparación académica, la preparación y información humana para lidiar incluso con situaciones de crisis. Pero eso es un lastre con el cual República Dominicana ha tenido que cargar. Pero, amén de eso, en términos teóricos funcionales, se supone que tenemos que tener una policía nacional, como cualquier otro país del mundo, que sea, digamos, un recurso humano que esté disponible en la mejor de las condiciones para proteger el orden social. No necesariamente para hacer lo que se hace en República Dominicana, en donde un policía hace contubernio con un antisocial, le presta su arma de reglamento, o se la alquila más bien, y el antisocial sale a, digamos, a, por así decir, a causar malestar en las vidas de dominicanos que salen a trabajar de 8 a 5, 9 a 6. Eso hacen muchos policías, aunque no necesariamente podemos meter a todo el mundo en ese mismo saco. Pero una cosa, y es el punto que quiero destacar, es que la policía se desacate ante miembros del ejército o de la Fuerza Aérea. Eso al menos es entendible. Pero cuando vemos indisciplina internamente en la misma policía, y ojo que este no es el caso de un teniente coronel que se paró o parqueó su vehículo en un lugar donde estaba prohibido. Este no es el caso típico de un superior militar que quiere que sobre la base de esa estructura jerárquica se le chancé o se le haga caso omiso al hecho de que él quebrantó alguna norma o ley. No, es concretamente el caso de un miembro de la policía municipal que en buen dominicano le dio para ningunear él a un teniente coronel, que no es poca cosa, porque un teniente coronel está muy por encima de un raso, de un cabo, de un sargento, etcétera, etcétera. Quienes conocen el organigrama de la policía sabe que un teniente coronel está más allá de, o sea que no es poca cosa. Y el hecho de tener a este cabo raso de la policía municipal, ojo que la policía municipal, aunque no sea una palabra muy agradable, hay que decir que jerárquicamente es inferior a la policía nacional. Y aún así vemos este caso de un policía municipal que ningunea a un teniente coronel. Y vamos a ver esta partecita en la cual ocurre algo muy interesante más adelante en esta discusión de este policía municipal versus el teniente coronel de la policía nacional. Un momento. Eh, ¿tienes carnet del batallón? Pásate. ¿Usted tiene carnet del batallón? Sí. ¿Usted tiene carnet del batallón? Tú no pásate. Pásate. ¿Ustedes vieron? Lo mandó a pear. El temor que yo tengo es que este tipo de casos se esté dando de manera cotidiana con una frecuencia que nosotros ni siquiera imaginamos. Porque sabemos de este corte porque se grabó y se subió a las redes y está ahí digno para analizarlo. Y tenemos que llegar a la conclusión de que en este instante tenemos en el aparato militar dominicano, en la Policía Nacional, un tema de indisciplina. Pero esto quizás, aunque no directamente, pero tiene que ver con una revelación que voy a hacer justo ahora. Pero antes de la revelación, antes de la primicia, yo te voy a pedir dos cosas. que si aún tú no te has suscrito a la plataforma impolíticamente correcto, lo hagas y actives la campanita. Ya somos más de cien mil, ¿eh? Más de cien mil. Y lo segundo es que si ya eres habitual y te encanta, te gusta la plataforma, queremos decirte que tenemos la intención de mejorar, de seguir en pie y tener recursos para hacerlo aún mucho mejor. Y para ello hemos habilitado también de la colocación publicitaria externa. También en Patreon, www.patreon.com backslash impolíticamente. Dejo el link ahora mismo para que puedas acceder y hacer tu donación con lo que quieras y cuando quieras. Lo importante es que sepas que con ella simplemente vamos a tener recursos para mejorar nuestro contenido y garantizar la permanencia en el tiempo. www.patreon.com Luego de ver este video y sabiendo yo que hay muchos casos ya de indisciplina que hemos visto o de rebeldía, si se quiere, me contacté con unos cuantos colegas o amigos más bien de la Policía Nacional. Tengo buenos amigos allí, incluso gente que a las cuales le debo la vida en función de familiares, pero son relatos personales, pero comparto hasta cierto punto que al menos a la policía le debo la vida de un ser muy querido. Los contacté, varios, y hablamos del tema de las indisciplinas, por así decir. Señores y me revelaron algo que voy a compartir con ustedes y con lo cual voy a culminar este capítulo de impolíticamente correcto. Oigan esto que seré breve. No sé a razón de quién, no sé quién en la policía mandó esa raya. No tengo la información de que sea directamente el director de la misma, no. Pero sí existe y esta es la revelación, un lineamiento interno en la policía que se ha bajado de que solamente se obedezca órdenes de superiores que pertenezcan al mismo cuerpo policial. Que solamente se tenga un trato, digamos, si se quiere, de cortesía, de respeto y de consideración, ¿no? Hacia elementos superiores que pertenezcan a la Policía Nacional. En pocas palabras, estoy revelando que en la policía se ha determinado, y repito, no sé quién fue que bajó eso, pero se determinó que solo se va a respetar a los generales de la policía, a los coroneles de la policía, a los tenientes, coroneles, mayores generales, etcétera, del cuerpo de la policía nacional. Y esa es la razón por la cual hemos estado viendo todo esto en estos días, ¿no? De estos actos en los cuales los policías, pues, digamos, y respetan, entre comillas, porque ciertamente hay un tema de que hay que imponer la ley también, si el otro la transgrede, independientemente de que sea el general del ejército total, el que sea el mismo presidente, dicho por el mismo Luis Abinader, pero amén de eso, está ese lineamiento. Y ese lineamiento yo lo concatenaría con lo que revelamos, o más bien con el análisis que hicimos, de que en la policía se ha asumido que son de Luis Abinader, y que en el Ministerio de Defensa, y todo lo que eso compone con Carlos Luciano Díaz Morfa a la cabeza, lo que está en la gente de Hipólito Mejía.